Vamos allá Un nuevo aventurante Vale, tenemos esta arma, perfecto Quiero que te darme los escudos, por favor Puedo ir por favor Madre mía Arrasando Estoy comiendo, ¿sabes? Entonces, bueno Para corta, chavonesa Largo ligero No, pero quiero depredador Vamos a cobrar el hacha O H O H Cuidao 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 ¿En serio? Se están vigilando Estas, esas Hijo de puta Cuidao 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 Bien Eh, quiero ir para allí Cuidao Cuidao Vale Vale lave Cuidao Lo que va a hacer Cuidao Cuidao Y Pensé Casi eh, casi No, no, no tengo la mente de protección Esto estaría eh, de verdad Mejor de vida No, 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 no Está llenito esto Está llenito No, 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 no Dios que hostia Dios ¿Qué coño? ¿Por qué estaba aquello sin vida? ¿Aquí? Vale, necesito... Vale, lo llenó Entiendo No, no puedo No, no, no puedo Efe Efe Enorme Voy a comenzar por aquí No, no, no 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 Este es un poco más duro ¿Qué? Pasa Vale Vale ¿Qué hay por ahí? Vale Runa, runa Runa, runa, runa Runa, runa Runa, runa, runa Runa, runa ¡Vamos! No le llegan a eso, tío. ¿En serio? Ah, mira. ¡Para, para, loco! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Ataque pasado! Vale, a ver. ¿Cómo ve esto? Por aquí. No. Vamos por aquí. Muy agrativo. Ahora. ¡Vamos! 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 No está tan mal la voz esta, eh. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Tiene más velocidad, más probabilidad de crítico. Vamos a probarla. Vamos a probarla que tengo. Por el momento. Tiene menos tiempo. Vale. Ahí tenemos ciervo. No, está bien saberlo. ¡Ojo! Y bueno, pero... ¿Hasta qué nivel es bueno esto? ¿Hasta qué nivel? Voy a coger maneras mejor, ¿eh? Voy a coger maneras mejor, ¿eh? Me queda muy poco. Voy a copiar el ciervo aquí. Y ya viene Boss, creo, ¿no? Viene Boss, ¿no? Creo que no. Aquí dice que sí. ¿Hacemos negocios? Sí. Venga pues, vamos a hacer negocios. Es tan tranquilo si viene el fin del mundo. Está bien. Esto mola. Vamos. 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 Va, así ya... Con este indicócho... ...me como al bicho este. O debería, vamos Un momentito Un momentito Vale, cita Venga, va Jabalín Un momentito Uff, sale aquí, corre Uff, puta A ver si te va bien Vale aquí, gracias Uff, puta Que tal que pesado que pesado es que lo he tirado no vale, a ver cogemos el ciervo por aquí vale, tenemos vida, runa vamos a pillar la vida vamos a pillar la vida vamos a pillar vida aunque bueno, puedo pillar dos cosas aunque lo pienso me interesan las dos la verdad hostia, tiene vida este hola come mierda me quemo, me quemo, me quemo queda uno, ¿no? ya está, ya está voy a pillar una que me da tiempo vamos, coño what toma, lo vamos a pillar vamos a pillar esto me gusta vamos a pillar la ok, por aquí mejor de ahí, vale voy a hacer los dos que matan uff, esto es todo uff, esto es todo no, 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 no no, 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 no irreal, irreal que vaya mandado tan lejos el cabrón este aquí, aquí está madre mía, que salto para el mundo, coño para el mundo, coño, me mando para el mundo, coño, me mando ahí va, adiós, caño, ahí va mismo ¡Uhh! Que nivel está el... Ahora voy a coger... Ahora la línea. Y vamos de pie. ¿Hacemos negocios? Sí. Venga pues, vamos a hacer negocios. A ver qué tiene por aquí. Qué querida. Ahora tenemos arma. Recuerdos. Es que arma ya tengo. Me da igual, de verdad. Piro este y me voy. No. 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 Toma Es que... que ostias, ven que haya de por aqui siempre oye dejas de marear por favor baja 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 coño pesado tío venga a venir donde esta ahora? ah vale ya lo cogí vale 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 ya lo agarre vale 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 da tiempo de hacer eso tambien se farmea moneditas tambien en verdad tengo que matar a este grande solo ya 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 no vale vale ahora si vamonos no por aqui no que hago con mi vida a ver por aqui vale vamos a ver Hay mejor alarma ahí. Eso está Gucci. Cierro aquí atrás. Pero no puedo volver a volver, ¿no? Hay otro allí, creo. Creo que sí. Hola. Joder, son todos grandes aquí, ¿eh? Hijo de puta. Estos tantos quedan un poquito, vale. Cierro. Arrasando Que mejoro El arco podría estar, ¿no? Esto está bastante alto Voy a mejorar el arquito Me da tiempo de formar unas moneditas más Pero... Bueno, hay ciervo ahí, ¿no? Va, he sobrado Mira, no has tenido que matar a este solo Ven aquí, oye, tomo Joder, puta Ay A ver, ahora Ahora sí Ahora sí, vale, vámonos Uy, ¿por dónde era? ¿Verdad? ¿Verdad? Sube coño Ah mira que no sube por ahí Ah ni en ese caso ¿Dónde es? Estoy perdido Ahora entiendo Hacemos negocios Venga pues, vamos a hacer negocios A ver que tienes Vamos a mejorar un poquito más esto Un momentito de poner carga del móvil Que está llorando Vamos allá Padre de todo Podre de todo Te partiré en pedazos Vamos a ir ahí sale aquí sale tío chuparla coño vámonos de aquí 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 He visto a mi antiguo dueño ir a la tienda. Está cerca del tono. Bueno, no prometo nada. A ver, ¿por dónde es por aquí? No se dan cuenta estos. Ay, que me dio el pincho este. Puta puta. Dios. Vamos a bajar un poquito el arco. Que pegue un poco más. Mejor actitudes. Me interesa. Ahora solo recoger el cadáver. En teoría. No lo han visto, ¿no? Es que no quiero pelear, tío. Por eso mismo no quiero pelear. Hola. Venga. Vamos a bajar. A tope. A ver, ¿dónde está? Aquí abajo. Bien. Ahora que... Adrenalina. No puedo coger allí. Uff, se va a estar jodida esa de ahí, eh. Está saliendo el hombre lobo. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no puedo. La puta madre. Me parido. Bobo. Bobo. Ah, la verga. Puta. Puta. Joder. Que, 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 que. Es mi madre. Paso, que voy ardiendo. Paso. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Dejora de arma o runa? Creo que hay que lo runa, eh. De armas voy bastante... Vale, me da ahí para escoger. Vale. No sé. No sé si mejora el arma, no sé. No sé, no sé, no sé. Creo que prefiero la runa, eh. Por raro que parezca, quiero la runa. Denower que hay tiene superérata malo raro del arma. No monto a los enemigos�adores. No exception hablan, ¿es? ¿Cuál que yo te norma,reaming into the armor indicating eat to the melee warrior? Me gusta. Me gusta Vale, mira, perfecto Así no se cogen las lechas Un comerciante aquí, ¿no? Uf Ayuda Ayuda Pesados Bien, vale Ahora qué Ahora, por aquí, ¿no? No Ah, está ahí arriba el portal Por aquí No, ya está ahí arriba el portal No, ya está ahí La verdad es que no se puede ver No, ya está No, ya está No, ya está ¡Chem y creen! ¡Male! Hombre, si le doy estaría guay, ¿no? Estaría guay darle. Ah, que no se muere. ¡¿De acuerdo?! ¡Mani,州! ¡Mani,州! ¡Mani! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es! Madre mía. Ahora sí, ¿no? Me voy. Me voy. Espérate, hay más. Hay más todavía. Este es el último ya. Joder, espérate. Vamos a esquivar. No entiendo lo que ha hecho. ¿Por qué no lo doy? No entiendo lo que ha hecho. No entiendo lo que ha hecho. ¿Por qué? Uff. Uff, espada corta. Mmm... Ojo al arco. Siempre lo que es que da... Mola que sea broz. Tengo lecido al arco. Vamos a dejarlo. Vamos a coger maneras. Me cuido más que tenga... Eso. Que sea ágil. Vale, ahora vámonos aquí, por favor. Ah, por ahí no. Vamos a hacer el Dragon Feet, entonces. Vamos a hacer el Dragon Feet, entonces. ¿Hacemos negocios? Sí. Venga, pues, vamos a hacer negocios. Otra espada corta. Me tienta, eh. Me tienta. Vale, cuidado, disfruta una bomba de fuego. Acá me voy a tratar de respirar para liberar una bomba de conmoción con la carga completa. Ah, oebel. No, piazadores. Ok. a fifi vamos a festar let's go carga, carga me lo voy a cargar me lo voy a cargar me lo voy a cargar hola hola ahí va, ahí va vamos allá Urgertrots ahí digo yo huele bien, eh parece vas a saborear tu derrota ay, fuck sale aquí, sale aquí vale, sale aquí va a hacer esto uuuuuh fuck, ha fallado no, no para quieto vale perfecto ahí estoy fatigado mierda huuuuuh huuuuuh puuuuuta vale, lo menos la otra está más jodida espérate voy por la otra que nooo vale a mierda a la bullshit ¿qué haces? ¿desde cuándo haces eso? oye, deberías estar ahí vuelocito y te caes huela un poco hola hijo de puta pero te puedes cargar ¿qué es la que está mal en el que le falta? ahora no, ahora sí ahí está ahí está vale rápido, rápido vale fuera de aquí ¿le puedo dar un poquitín más o qué? ah, no, ya viene que viene vale, da menos vale esa te mudo, ¿eh? ah, vergas corre joder, puta ya está la pata mala ¿qué onda, qué onda? es un poco pesado ¿no? está casi está de abajo vale aquí ya está vale exacto así ¿no? ya está ¿no? no Vale, último ramo Último ramo Voy a coger un poco de gran alina No Imposible ¿En serio? Otro menos Una atrás, una atrás Vale Listo Vuela alto campeón Ah, me disparan estos, estos verdugos ¿Ale? Cómo Muerto Ah, sí, sí Pues vamos a por la última fase ya Mira ya, por fin Ahora soy de Brasil No, no, no No, no Vale, vamos a ver Vamos a darle Esta ronda es difícil ya, eh Esto ya Hay que esquivar mucho No tengo adrenalina Es una F todo Todo de una F Ahora es otro residuo Vamos a ver Verga Última data Herheim Herheim It's okay Mm, pastal, pajaron Para dejar el pepá Olive Ark Legends Estoy aquí A ver si me tarda en cargar mucho Ahí están Quejarse y tenerlo Cuidado con estos Que pegan a dios Es que es que es que Déjame esquivar Es que ya me quitaron ese tempo de vida tío Es que iba coño Es que es como si miro yo esto eh Ah vale, no es mal que la vida Justamente la vida Vale, ahora para irme de aquí por aquí No ¿Dónde? Ah, por aquí Abrazos de Brasil Hacha Y mercader Quiero mercader Quiero mercader 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 Quiero ir Quiero ir ¿Qué ha pasado tío? A ver A ver A ver que tienes Será un honor Revolver entre tus trastos Entre tus trastos A ver, tenemos lanzas No me interesa Tenemos Castellitos de convención de fuego ¿Qué? Hmm Está interesante ese Está interesante ese Acumplame esto Y ya Y ya Me voy Ya por aquí Si no me traes ni nada Si no me traes ni nada No me traes ni nada Vale, esto había Una Ahí Otra ahí Vamos Ups Se cortó con los huevos Alá ¿Qué dices? Ya decía, ya Alá Ven aquí Ahora, a quemarse, cabrón No quiero pelear Ahora sí Estás tocadito Bien ¿Quién queda en los de arriba? ¿Los aquí me van a bajar? ¿Tienes empezado a bajar o algo? ¿Hola? ¿Hola? Queda uno ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Ay, qué burro, por favor! Así voy en la vida ¡Qué burro! ¿Qué voy a hacer de aquí? ¿Por aquí? No, de aquí viene Así que... ¡Abrazos de Brasil! ¡Abrazos de Brasil! ¡Abrazos de Brasil! ¡Abrazos de Brasil! Es que me obligan, tío A ir por armas, ¿no? ¡Quiero armas, tío! Está todo envenenado, tío ¡Qué coñatillo! Ahí hay mercadería arriba Pues este hombre, primero ¡Abrazos de Brasil! ¡Abrazos de Brasil! ¡Abrazos de Brasil! ¡Abra! ¡Bien! ¿Quién queda por ahí? Un beleza ''Bien'' Bien, quién queda por ahí Un 3 Hola Ay Pero para Toma Tengo que ir Quedan ahí Ahora resultó Brasil Voy por aquí Ojo, este arco ligero Más rápido No, pero van así a piar maneras Es que había comerciante, ¿verdad? Pero por donde Hostia, como quita la mierda esa, tío Puta madre ¿Dónde está el señor este? 150 de vida, tío Pero el polvo de ese mierda Bueno, que no me se le ha copiado el valor todavía Eso es bueno Uff, ese que me hacía daño ¿Por dónde hay que pasar, tío? Mira todo, coño Mira, mira, mira Vale, hasta tope Entiendo Es que no quiero chupar el gas, la verdad No me apetecía No me apetecía nada, la verdad Comer un poco de gas de mierda ese A ver A ver, por ahí hay algo Vale, el mercader está aquí Ehh Vamos a reservar Vamos a reservar un poco Ahora joder, pero A ver ¿Cuál cojón? ¿Cuál cojón? ¿Cuál cojón? ¿Cuál cojón? La izquierda, yo creo que hay la izquierda para probar La del medio Medio Pues medio Pues medio Pues medio Pues medio, no sale más Ojo, se viene el don Se viene el ganeo Me gustó, me gustó No te ganeo Vale Eso sí Eso sí Mejor de la vida Me da igual ¿Hacemos negocios? Sí Venga, pues Vamos a hacer negocios Oh my God, ¿quién es? Uh Oh Encuentra daño por fuego Vale, me acabo de hacer un incendiado En el sitio estivo Lo que te hacía espantado A mí me acabo de hacer una persona en cadena Que aplica tres... ¿Eh? No entiendo Ehm Creo que me recelan Pena... Ehm Esto me hacía mucho la pena, tío Muchísimo Y... Pues nada Me compraré... Lo de las flechas Hmm Una jugada interesante Al pie a flechas, va Vamos a probar cosas nuevas Este más 50% del año Cuidado 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 Que tengo el martirio de Thor Y... El poder de ser luminoso Vale... Vale... Pilla las flechas entonces... Están al máximo... Joder... Ya están aquí... Estos son fuertes, eh... Estos son bastantes fuertes... Bastantes fuertes... Ahí... 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 Déjame... Déjame... Abusum... Vale... Este juega... Venga... A chuparlo... A chuparlo... No sé... ¿Quién queda? ¿Quién queda...? Ah... Ahí queda en eso se lleva abajo Tío, ¿en serio? A chuparlo... A chuparlo... A chuparlo... A chuparlo... Y... A chuparlo... A chuparlo... Venga Al próximo lo pensáis Vamos, coño Bueno, no me quitaron mucha vida Teniendo en cuenta Mejoramos la harina Vale, me gusta Me gusta Creo que este es el penúltimo ya O el último sector Y yo voy a El dos final Pues todavía no Tú todavía no Tú todavía no No, 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 no ¿Qué es esto? Recuerdos, tío No puedo pasar de esta mierda Es que no quiero hacerlo De verdad Me da tanta pereza A ver si hay una opción Para pasarlo, tío Dime que sí Nosotros vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí No No No, hay que hacerlo Si o si, ¿no? Es una putada eso Es una putada No quería hacerlo, tío Hostia puta Sal de aquí Sal Vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ah, sí, sí, joder Ah, sí, sí Quiero subir Por favor Dime por favor Que esto ya es el final boss No, todavía no, tío Es que le gusta, eh Tocar los huevos Le gusta tocar los huevos Bueno, por lo menos Esas runas, de verdad Bien, bien Bien Patelito Venga, a mi mero todos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, mira Me viene de puta madre esta velera De puta madre Y ahora entiendo que por aquí 415 de vida Es pena Es pena, pena que no pueda Regenerarla, pero bueno Si voy con 350 de vida Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale, ese es el final Hay que fumarse un pitillo Hay que fumarse un pitillo Van a estar A ver, voy a fumar un pitillo Fuera coñas Fuera coñas Con 350 de vida Muy bien, muy bien Ahora hay que jugarlo bien Vamos a guardar la adrenalina Vamos a gastar uno Siempre dejar uno A ver si jugar con más tal Vale Me va a comer los huevos He hecho como 10 efectifintentos ya Es que fe eres Ojo puta Qué puta feo No, nada es que no Vale Vale, vale, vale Está el lobo cabreado Vale, vamos a tirar ya una Así Que vaya empezando el calentamiento Va a ocuparla el lobo Cuidado La loca esta Hija de puta Me estoy jodiendo La estoy jodiendo bien Hija de puta Tú que Ahí Oye, te puedes parar de mover Por favor Hija de puta Coño A ver tú Ven aquí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Vale Transformate lo que quieras Cerda Hija de puta Se avisa Si no Vale Cállate un poco Coño Ven aquí Pégame Pégame Estoy a tu disposición Ay, me ha dado Me ha dado Me ha dado Eso me ha dado Vale Un momento Quieta Eso, joder Dios, tío No hay manera De escapar de eso Bien Deja de tirarme cositas Vale Vale, estoy sin Hija de puta ¿Qué? No, no Eso es trampa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le estás trolleando ¿No? Joder Puntería maestra Estaba ahí, estaba ahí No hay manera, ¿no? Eso es imposible Sería eso, tío Uff, uff Ay, vale Tengo el copy de blur Todavía, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Joder, como se mueve la cerda, ¿eh? Vale Vale Vale, se muere Vámonos Ahora que sabes quién Vámonos 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 Yo creo que sí Yo creo que sí Si con ellos Se hubiese a un fin Y su periódico El plan ha resuelto Pero dejó su adquisición en un Una única concesión De un nuevo Mantará Vámonos 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 Sí, ya está Ya tengo el trofeo Let's go Facilito Vámonos 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 Hola, Jafna Te doy la bienvenida a mi santuario No es mucho Pero servirá hasta el fin del mundo Hela me ha contado una historia Que no he querido creer Todo es cierto Para cumplir mi destino Mis enemigos deben darme por muerto No puedo arriesgarme a que sepan la verdad Ni siquiera por ti ¿De qué enemigos hablas? Los valeré de la paz del mundo Esta pelea no es la tuya Y se prolongará hasta mucho después de tu última batalla Así que intentaste aliviarme de mis recuerdos Pero si eso no funcionó Debes sacrificar a Munin No perderás tus recuerdos Yo los guardaré a buen recaudo Y te daré un cuervo nuevo Sinin Que te ayudará a seguir adelante Tengo tantas cosas que decirte No valoramos el tiempo que tenemos Hasta que se nos ha agotado Pero nos hemos despedido Más veces de las que puedes imaginar Valder Eres lo único puro que he aportado A los nueve mundos Por eso necesito que vuelvas Tú lo equilibras todo Siento tu amor Y su recuerdo Me traerá consuelo Pero tu mundo Pertenece a la oscuridad Y yo debo traer Una nueva era de luz Entonces arranca mi amor por ti de mi corazón Incinéralo En mi cráneo Que no quede ni rastro de él Vivir Sería insoportable Seguro que lo soportarás Adiós Todo listo Chumpadísimo A ver que más nos tienen Pertenece a la oscuridad Uy, que has ganado No te sientas así Que has ganado Hombre, que has ganado Uy Que has ganado Que has ganado ¡Gracias!